qué tal amigos buenas tardes miren algunos amigos de que han las visitas a mi canal me han pedido que porque no hacemos un vídeo de donde estemos haciendo la nivelación del arado aquí vamos a procurar hacerlo ahorita demostrarles lo que se debe hacer este debo decirle aquí que ahorita les voy a mostrar que a pesar de que el terreno está un poquito malezado este bueno pues no es una maleza muy pesada y aún así el arado va entrando bien no no es sacate o sea y este con esa también con esa con esa intención hacemos el verbecho de que también un poquito sacate que haya también se vaya perdiendo este terreno desde que volteamos la caña lo hemos estado rastreando 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 para que no se nos mal es el problema que tenemos en aquella orilla que tenemos un poquito de sacate entonces vamos a podemos a pedirle a genaro que que los primero ahorita que nos que no antes de que arrancar el tractor bueno vamos a hacer algunas algunas como hay algunos comentarios subenar para qué bueno subete arráncalo y lo que baja por favor si miren este es un arado reversible de cuatro discos ya lo tenemos ahorita engrasadito ya debe ser para que no tengamos para que no tengamos problemas de que se rompan con los valeros en fin ya está les digo bien engrasado todo y este bueno aquí tuvimos una fuga aquí de una conexión se nos reventó una manguera y por eso está todo mojado la primera la primera el primer comentario a la primera recomendación que se debe hacer es que los brazos del hidráulicos estos brazos estén los dos al mismo nivel para que no se clave el este el cómo se llama el el arado se clave de más adelante o para todos los de atrás entonces el primero el primer la primera recomendación es que los brazos del hidráulico tengo los dos al mismo nivel sin esa sería la primera este es un arado les quiero ser sincero este es un grado que qué que si da un poquito de problemas se lo hemos prestado a alguna gente y no lo han podido poner como se dice normalmente no lo pueden trabajar porque se les clava mucho de atrás se les clava adelante bueno aquí genaro ya tiene ya tiene la más o menos la la de la medida a donde lo debe poner aquí este fundamental aquí no el tercer punto el tercer punto este tiene que irlo alargando acortándolo lo vamos a poner acortado genaro está echado a andar lo vas a cortar y lo voy a echar a andar para ver cómo trabaja que no va a trabajar bien sí bueno un pedacito no más lo vas a caminar que se vea que no que no se va enterrando bien que no van trabajando los cuatro días al salón yo lo voy a mover acá el tercer punto al salón al salón yo lo voy a mover o qué le voy a mover acá el tercer punto al nada bueno ahí lo alargamos un poco ahora se va a ver que el arado no va a trabajar sólo ¿Qué pasó ahí, Genaro? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué fue? Dale el papel ¿Qué pasó ahí? Ahí va trabajando ¿Por eso? ¿Trabajó bien o trabajó mal? Ahí trabajó más o menos Todavía, ahí no está trabajando mal ¿Tú quieres que trabaje mal, no? Yo quiero que trabaje mal Ok Miren Ahí el arado se va saliendo Pues el arado ahí Se alargó demasiado Y ya no trabajó bien Miren, aquí va quedando una parte Porque el arado no entra bien En el primer disco De atrás sí, pero acá adelante no entra bien Entonces Ahí ya trabaja mal Entonces, échate de reversa y ponlo bien Que tú sepas ya Ya le digo, él pues tiene años trabajando con el arado Ya sabe más o menos dónde es Ya lo pone Pero ya les vuelvo a repetir Se lo hemos prestado a algunos amigos Y no han podido trabajar el arado ¿Por qué? Porque son otra marca de tractor Que son Los brazos están más desagustados En fin Bájate y ponlo Ponlo tú Supongo Estamos tratando de ponerlo a seguridad De donde Échale, álzale Álzale No hay nada de grasa No hay nada de aceite Échale Álzale más Álzale más Álzale Ahí está Ahí tiene ya la marca Ahí está la marca Y ahí va a trabajar perfectamente bien el arado Ahora sí, dale ¿Ya viste? Tiene que poner bien dónde está el corte Para que el arado Desde luego Este no es un barbecho así profundo Porque Aquí el suelo no es muy No es muy este Muy profundo No es un buen suelo O sea Abajo el escarpo Si va Si le va muy hondo el arado Va a sacar este Suelo de ese rojo Silla roja Miren O sea No se puede hacer tan profundo también Porque el suelo bueno Pues lo vamos a poner Este El suelo malo Mejor dicho Lo vamos a poner arriba Entonces por eso es que No se Se debe hacer un barbecho muy profundo Y además que aquí son lomas Si nos llegara a llover Pues tendríamos problemas aquí de De arrastre de suelo Pues eso es lo que le queríamos comentar Espero que Les haya servido la explicación Este Pues no es fácil No es fácil El implemento del arado No cualquiera Le sabe bien Y más si no conoce El implemento Porque ya tiene muchos años De estar trabajando con él Pero Espero que hayan quedado claras Las observaciones Los comentarios que nos hicieron Gracias Saludos